Gonzalo Robles, secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha presentado en Bruselas los retos y acciones de España en el Año Europeo de la Cooperación. Un año en el que nosotros hemos salido a la calle en España con una exposición que ha recorrido las ciudades españolas, que ha explicado la cooperación y donde estamos, que ha hecho juegos interactivos para que los colegiales, los estudiantes, los jóvenes pudieran acercarse y conocer más realmente de la cooperación y que ha procurado llevar un debate a la sociedad española. 2015 es el Año Europeo de la Cooperación, pero también es todavía año de crisis. Es el momento precisamente de explicarle a los ciudadanos por qué precisamente a pesar de la crisis los países europeos tenemos que seguir invirtiendo y seguir desarrollando políticas de cooperación. A otra crisis, la de los refugiados, se ha referido también Robles para reivindicar ayuda a los países de origen. Hoy estamos viviendo la crisis de los refugiados. Todo el mundo puede entender, es decir, que si no llevamos la solución al punto de origen nos encontraremos precisamente con situaciones difícilmente manejables. 2015, además, es el año en el que la ONU ha renovado los votos de los Objetivos del Milenio, convirtiéndolos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Unas metas que, según Robles, atienden por fin a las rentas medias como las de América Latina. Ha sido una de las batallas que hemos dado en ese trabajo de 18 meses en Naciones Unidas y hoy podemos sentirnos satisfechos de que los países de renta media seguirán siendo un objetivo de la cooperación de la futura agenda del desarrollo, porque habrá que seguir trabajando en transferencia de tecnología, en transferencia de conocimiento, en capacidades humanas, en seguridad, en seguridad física, como es el caso, por ejemplo, del Estamento de Centroamérica. Gracias.